Desde el momento en que te vi Supe que eras para mi El tiempo trajo justo aquí Lo que pedí Y quiero Te quiero a ti Quiero Volver a ti Quiero Te quiero Y quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!